Más de 8 millones de cubanos están convocados a las urnas este domingo 11 de marzo para elegir a los delegados provinciales y principalmente a los 605 diputados para el Parlamento. Con la celebración de estos comicios generales concluye un largo y complejo proceso electoral que arrancó hace meses con el objetivo de configurar la nueva Asamblea Nacional y cuya labor primordial será designar al sucesor de Raúl Castro y poner fin a una saga política y familiar que ha marcado los designios de la isla durante casi 60 años. Los diputados electos conformarán la Asamblea y el próximo 19 de abril elegirán al Consejo de Estado que hará público el nombre del sucesor. Los cubanos ya vivieron una transición de poder en 2008 cuando los problemas de salud obligaron a Fidel a ceder la vara de mando a su hermano. Sin embargo, solo cambiaron las caras porque el expresidente siguió susurrando en la sombra hasta su muerte en 2016 y Raúl, comandante revolucionario, no supuso un giro radical. Sin embargo, esta vez el horizonte es incierto. Por eso Raúl preparó a los cubanos para su partida anunciando en el Congreso General del Partido Comunista Cubano que sería su último periodo de cinco años al frente de los órganos ejecutivos. Los cubanos, acostumbrados a que el régimen perdure mientras el mundo cambia, parecen asistir calmados a lo que desde la comunidad internacional se interpreta como un punto de inflexión.